El derecho de protestar está reconocido por tratados internacionales de derechos humanos. Este derecho se manifiesta en conjunto de libertades, como la libre expresión, la libre manifestación o el libre pensamiento. Protestar es una herramienta para transformar nuestra sociedad. La represión por parte de las autoridades resulta de la violencia estructural reflejada de la desigualdad social, impunidad y discriminación. La represión es una violación a los derechos humanos que debe ser sancionada. La protesta es una vía para la construcción de la democracia y, de esta forma, acabar con el autoritarismo. Impedir el derecho a protesta invisibiliza las condiciones de opresión, pobreza, marginación y discriminación de una sociedad, criminalizando a las personas que discrepan sobre las condiciones en las cuales viven. Que quede claro, protestar es un derecho, no un delito. Se va teniendo idea de los alcances, que abarca la palabra corrupción, desde el soborno al funcionario y policía, protección de matones y el favor. Casi cualquier delito tiene arreglo o encuentra con dinero solución.